Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy os traigo una receta muy rica y fácil de preparar. Vamos a hacer una lasaña de verdura. Pero antes de comenzar con la receta, quiero pediros que me dejéis un comentario sobre las próximas recetas que queréis que os traiga al canal. Y no olvidéis quedaros hasta el final del vídeo para ver cómo pruebo esta rica lasaña. Y ahora vamos a ver los ingredientes. Para hacer esta lasaña de verduras tenemos 8 placas de lasaña, una berenjena, un calabacín, un pimiento rojo, una cebolla y unos tomatitos cherry. Y para la bechamel tenemos medio litro de leche, 4 cucharadas soperas de harina, 2 cucharadas soperas de aceite, 2 cucharadas soperas de mantequilla, nuez moscada, sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer es poner a asar las verduras. La berenjena la vamos a cortar en lonchas. Hacemos un corte y ahora ya así podemos apoyar. Vamos a hacer unas lonchas así, que sean gorditas. Por último estoy cortando rodajas de cebolla, que no sean tampoco muy finas, que sean también gorditas. Ahora en una bandeja apta para el horno, que sea amplia, vamos a poner un poquito de aceite con albahaca. Vamos a extenderlo para que las verduras no se nos peguen. Vamos a pintar con el aceite y albahaca. Vamos a poner sal y pimienta. Llevamos las verduras al horno, que lo tengo precalentado a 200ºC con calor arriba y abajo. Y las vamos a tener durante 45 minutos, una horita, hasta que veamos que las verduras están tiernas y asadas. Bien, pues mientras que se asa la verdura vamos a aprovechar y vamos a preparar la bechamel. Vamos a poner la misma cantidad de grasa que de harina. Si hemos puesto 4 cucharadas de harina, vamos a poner 4 cucharadas de grasa. A mí me gusta poner 2 cucharadas de aceite de oliva y 2 cucharadas de mantequilla. Y ahora que la mantequilla se ha fundido agregamos la harina. Sofreímos la harina durante unos minutos, ponemos el fuego a fuego medio y agregamos la leche y mezclamos bien para que no haya ningún grumo. Aprovechamos y le vamos a poner un poco de sal, un poco de pimienta y seguimos removiendo hasta que empiece a hervir nuestra bechamel. Vamos a rallarle la nuez moscada. Mirad, veis que está hirviendo, en este punto ya tenemos nuestra bechamel lista. Fijaos, si la queréis un poquito más líquida le podéis agregar un chorritín más de leche, eso ya como os guste a vosotros. Pero para la lasaña así la bechamel está perfecta. Ahora ya apagamos el fuego y la reservamos. Pues mientras que las verduras siguen en el horno aprovechamos para cocer las placas de lasaña. En una olla con agua hirviendo y un puñadito de sal, ponemos las placas y las vamos a cocer los minutos que nos indique el fabricante. Removemos el agua para que las placas no se peguen entre sí y dejamos que cuezan. Pues mirad, ya tenemos las placas de la lasaña cocinadas, ya están bien cocidas, las he escurrido de todo el agua y las he pasado por agua fría. Y les he dejado el agua fría para que se enfríe bien la pasta. Ahora las vamos a ir sacando y las vamos a poner en un paño para que se sequen. Y una vez que se hayan secado y las verduras ya estén asadas, comenzaremos a montar nuestra lasaña. Pues mirad, ya tenemos nuestras verduras bien asadas, ya están tiernas, están doraditas. Ahora lo que vamos a hacer es dejar que el pimiento se enfríe un poco, lo vamos a pelar y lo vamos a hacer tiras, lo demás lo vamos a dejar tal cual. Con cuidado de no quemarnos, le vamos quitando la piel al pimiento, ya veis que sale sola. Le vamos a quitar también el rabito y las semillas y mirad, ya veis que se rompe solo. Bien pues vamos a comenzar a montar la lasaña, yo la he puesto en una bandeja pero las voy a montar de forma individual. Vamos a ponerle una cucharada de bechamel, la extendemos por la lasaña, ponemos unas rodajas de berenjena, tapamos con otra placa de lasaña, ponemos otro poco de bechamel y colocamos el calabacil. Tapamos con otra placa de lasaña y vamos a colocar unos aros de cebolla asada, ponemos unos tomatitos cherry que los hemos aplastado un poquito y unas tiras de pimiento asado. Tapamos con la última capa de lasaña y las cubrimos con una buena capa de bechamel, le ponemos un poco de queso manchego rallado y llevamos nuestra lasaña al horno con función gratinar hasta que esté bien doradita y bien gratinada. Pues aquí tenemos nuestra lasaña de verdura bien gratinada, fijaos qué aspecto tiene, vamos a servirla en un plato y a probarla. Me he cortado unos trocitos de la lasaña de verdura y voy a probar ya a ver qué tal está mmm… mmm… Está buenísima, tiene un sabor delicioso, la pasta está perfectamente hecha, entre medias te encuentras la berenjena, el calabacín con el toquecito que le hemos puesto de la albahaca y el aceite, de verdad que está buenísima. Y las capas de bechamel que hemos puesto entre medias no pueden faltar, porque le da una jugosidad y un sabor a la lasaña riquísima. Mmm… Bueno Bocateros, pues si os ha gustado esta receta dadle a like y si aún no lo habéis hecho suscribiros a mi canal, también podéis seguirme en bocatus.com y en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo, con nuevos y ricos bocados. Chao.